Hola a todos, soy Balin. La mano de hoy es un poco complicada, porque de hecho estaba debatiendo si no usarla. Siento que puede confundir más de lo que puede ayudar a veces, pero bueno, a ver. Tengo QNH suited, abro. Y solo me paga el cutoff, que es Dreamidon, es un REF standard. Elf lo cae, obviamente muy bien para nosotros, QNH9. Y hacemos lo estándar, una apuesta de continuación de 40 en 65. Y Dreamidon para. El turn cae en unas, y aquí es donde es interesante la mano. Normalmente, sobre todo en stakes bajos, digamos de 50 no limit para abajo. Siento que por mucho la mejor jugada es seguir apostando 3 barriles normalmente. Simplemente porque hay mucho value. Hay jugadores que nos van a flotar con un as, y van a bajar el turn y tal vez el river. Entonces, cualquier cosa que nos apostar el 3 calles en esos límites, sentiría que se perdería mucho value. Sin embargo, cuando estamos hablando de niveles más altos, cuando hay regulares más buenos, necesitamos considerar también el balance de nuestras manos. Y lo primero que tenemos que considerar es con qué manos un regular paga un raise de alguien en el hijack y él en el cutoff. Entonces, ¿qué queenas más débiles puede tener? Básicamente ninguna. No debería de pagar con manos como queen a 10 sur de ahí. Podría ser, podría ser que tuviera queen a 10 sur de, pero tampoco es muy probable. Y solo son 4, 4 combos de, bueno 4 perdón. Solo sería un combo, dado que tenemos 3 queen a nosotros. La única que se podría tener es queen a 10 de espadas. Entonces, solo un combo de manos, o de queen a peor es que la nuestra. Pero sí pueden tener manos como as, queen a, rey, queen a, nueves. Entonces, bueno, o ases también. Entonces, no hay tantos tricks peores que los nuestros. Realmente lo único que extraeríamos valor sería de un as. Que decidió flotar un muy mal flop. Realmente, pues sería poco común que tuviera una mano como as, rey. Normalmente hacen trivet preflop. Entonces, podría ser una mano como as, foto. Que también es muy raro que una mano como as, foto flote a un flop como queen a 9. Donde puede estar throwing dead. Entonces, también no hay muchos ases en su rango. Una mano lógica que también podría tener sería 10 J suited. Solo son 4 combos, entonces tampoco son muchísimos. En realidad, normalmente en el flop tiene muchos pocket pairs. 10 J, 9, 10 suited. Y, queen a, nuevamente más fuerte que la de nosotros. Entonces, cuando consideramos un check aquí. De hecho, yo decidí hacer check. Avanzó la mano. Decido hacer check no nada más por eso. No porque no haya value. Sino porque, imaginen que tenemos una mano como as, rey aquí. O as, foto. Una vez que hacemos check. Si apostamos todas nuestras queenas. Una vez que hacemos check, es prácticamente transparente que tenemos unas. Muy transparente. Y es lo que normalmente la gente haría. Si tuviéramos ahí as, foto. Hacer dos barrels. Pues, nunca nos lo pagaron la mano peor. Entonces, de cierta manera protegemos nuestro rango de check en el turn con manos fuertes. Si tenemos queen a foto aquí. Bueno, si podemos tener queen a foto haciendo check. No es tan fácil que nos bluffen. Cuando realmente. Normalmente. La mayoría de las personas una vez que hacen check aquí. Tienen. Pues, a rey. As, foto. As, diez. Cualquieras. Entonces. Decido hacer check. Dividiendo. Dreamy Tom apuesta cien en ciento cuarenta y cinco. Que hasta ahorita esto puede significar. Realmente no reduce mucho su rango. Puede ser cualquier queen a. Puede ser diez hot suited. Puede ser. Un full. Incluso puede ser un as. Los pocos ases que dijimos que nos flotó. Tal vez pudiera estar simplemente queriendo ganar la mano. Entonces, no tenemos mucha información. Obviamente, el rey sería suicida. No nos va a pagar con ninguna mano peor. El único draw. Pues, obviamente, nos va a pagar. No nos va a pagar diez hot suited nunca. Entonces, nuestra única opción es pagar. El river cae en un rey. Hacemos check. Y. Y. Dreamy Tom apuesta doscientos cuarenta y cinco. Bueno, este es el. Probablemente el peor river. Para nuestra mano. Porque. Si dijimos que de los pocos draws que puede tener. Es. Diez hot suited. Pues, ya nos gana también diez hot suited. Entonces. A parte. Bajo su perspectiva. Si tenemos una mano como as. Rey. O incluso, o algunos. Par de reyes necio. No vamos a holdear. realmente lo único que podría tener es una mano como 9-10 sur o algún pocket pair que decidió bluffear algunas pero es muy poco frecuente realmente las veces que puede tener eso normalmente aquí pues va a tener normalmente full de cuinas con reyes o cuinas con ases o mínimo la corrida sería muy extraño que no tuviera si va a estar bluffeando definitivamente puede llegar a tener 10-9 sur que es lo que más se me ocurre, más lógico pero no con la suficiente frecuencia para justificar este call de hecho termine pagando hice un mal call aquí la estuve bloqueando un buen rato y fue realmente una necedad el haberlo hecho y me mostró bueno, un par de ases un full y ganó el y fue un muy mal call la verdad repito lo que dijo en un inicio esto tomenlo sobre todo jugadores ya de niveles de 50-9 limit para arriba si no van a estar haciendo checks con manos que tienen mucho value esto es exclusivamente cuando pueden leer de esa manera el rango pre-flop de alguien si fueron diferentes las posiciones si él fuera en el botón o bueno, si yo estuviera en el cutoff ya en el botón o yo estuviera en el botón y estuviera en el big blind donde los rangos son mucho más amplios donde sí puede tener más cuinas donde puede tener más nueves o donde pudo haber flotado con más ases pues entonces sí es mejor apostar tres calles pero cuando las posiciones definen mucho nuestro rango pre-flop podemos hacer este tipo de de jugadas un poco más precavidas bueno, espero les haya servido y pues nos vemos en el próximo video ¡Gracias!